Desde el hospital, tanto el servicio de terapia intensiva como de pediatría y en lo personal también, al que estamos haciendo campaña sobre el uso de cinturón. Todos estos casos, así como otros que hubo en días anteriores, casos fatales y no fatales, pero son chicos que terminan con secuelas graves. Es por el no uso del cinturón y los dispositivos de seguridad adecuados. Las sillas, los huevitos, cada silla adaptada al peso de cada niño, a la edad y a la altura. Creo que tenemos que tomar conciencia, nuestras rutas son peligrosas. Gente quizás, y son rutas turísticas, gente que quizás no conozca nuestra provincia, no está adecuada a lo que es el camino de Ripio, a las banquinas, termina sufriendo accidentes. Y muchas veces después terminamos lamentando hechos como los que ocurrieron ahora por el no uso del cinturón. Entonces, quiero que la gente, no sé, una vez por todas tome conciencia. Yo creo que desde el servicio y desde los dos servicios, tanto terapia intensiva como pediatría, vamos a salir y vamos a salir fuerte con esta campaña. Porque día a día vivimos hechos lamentables y no lamentables, pero chicos con secuelas, familias destruidas, chicos que terminan con algún tipo de invalidez por el no uso del cinturón. Un hecho tan sencillo como clavarse el cinturón. Hoy por hoy hasta el auto te avisa que tenés que abrocharte el cinturón. Y sin embargo la gente busca el recurso, dejarlo abrochado para que no suene la alarma. O sea, hasta eso estamos llegando. La viveza criolla de decir, hasta compro un dispositivo y lo pongo para que no me moleste la alarma. Y en realidad es un hecho tan simple que te puede salvar la vida. Entonces, quiero dejar en claro eso y que la función de esta nota sea esa. Que la gente, por favor, tome conciencia. Y que pueda vivir unas fiestas y una vida tranquila y salvarle la vida a los seres queridos. Y que la gente, por favor, tome conciencia.